¡Alegra de barco! 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 la ven escuchando, chévere, 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 lleno, corretando, oh, oh. Se aventó un antiguo y decente, y quiere más en ti, no deshace gracia. Es un caracento, la ven escuchando, chévere, chévere, lleno, corretando, oh. Foda la trampa, gente es la venada. No hay excusas sino como la razón, y que se mueve, se mueve, y no puedes entenderte, oye, no nos puede parar, oh, oh. Ya veo trabajo en ti, que te sientes, y quiere más en ti, no les haces gracia. Es un caracento, la pera de tus amigos, chévere, lleno, corretando, oh, oh. ¡Ahora, qué verdad! ¡Yo puedo no, chévere, 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 chévere! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh, oh!